Queremos invitar a toda la comunidad de San Carlina el lunes 8 a una misa mensual de la Renovación Católica Carismática o de Sanación, también se la puede llamar, en el Templo San José Obrero. Eso es lo que queremos que tengan en cuenta porque siempre se realizó en la Parroquia San Carlos Borromeo y bueno, esta vez está ya en el barrio de las cuatro esquinas, como le decimos nosotros. Las alabanzas comienzan a las 19.30 y la misa a las 20. Así que aquel que pueda participar de las dos cosas es mejor y si no, aunque sea participar de la misa. Sería entonces el próximo lunes en San José Obrero a partir de las 19.30 horas. A las 19.30 comienzan las alabanzas. Hay gente que a lo mejor, por cuestiones de trabajo, no puede asistir a las alabanzas, pero sí a las 20 comienza la misa, propiamente dicha. Bien, perfecto. Las alabanzas son como para crear el clima, ya para la misa, ¿no es cierto? Quedan todos invitados y a descubrir algo nuevo, ¿no es cierto? Porque mucha gente no participó nunca de estas misas y es la oportunidad. Porque también se llaman de sanación y ahí, bueno, entregamos todas las enfermedades, dolencias, preocupaciones y todas las cosas que estamos en estos momentos... Está pasando, sí, que está pasando. Y tenemos que ponerla, ¿no es cierto?, para que Dios también interceda. Así es. Es una misa distinta y, bueno, los invitamos a todos a participar, porque para experimentar una misa distinta, es como que se siente... No es que las otras misas no se sientan más, pero esta, como uno tiene más oportunidad de participar con los cantos y todo, es como que uno desde nuestro lugar se vive como que más, se vive de forma distinta, una llegada de Dios distinta. Claro, y aclaro también que todas las misas son de sanación, todas, pero esta... Tiene una particularidad. Sí, tiene una particularidad. Así es. Una particularidad porque muchas veces después que termina la misa, no sé si el padre lo hará en esta oportunidad, pero se impone las manos y... Bueno, es otra, es como otra situación. Es un encuentro con Dios distinto, más cercano. Realmente, realmente. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad a que participe el próximo lunes a las 20 horas en San José Obrero. En San José Obrero, a las 19.30 las alabanzas y a las 20 la misa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!